Hola a todos, soy el Dr. Bernardo Velasco, les agradezco en bien sus comentarios a este canal. Tenemos uno muy bueno que dice, hola doctor, espero esté muy bien. Yo fui diagnosticada con colesistitis alitiásica. Eso me produce meteorismo abdominal en toda la parte superior y presión, lo cual me causa dolor. Y mayormente, siento el dolor en el costado superior izquierdo y en el derecho, la concentración de gases en esa zona. Dolor que se irradia al hombro izquierdo, espalda superior, codo y brazo izquierdo. ¿Qué puedo hacer, doctor? Ya voy para cinco meses así y no veo mejoría. Es peor cuando como. Muy bien, vamos a darle un like a esta seguidora, vamos a ponerle la insignia del corazoncito para que le llegue la notificación de que hemos visto su comentario y le vamos a dar respuesta. Muy bien, pues antes que nada, el dolor abdominal es una causa muy importante de consultar en la medicina de primer contacto. Y debemos hacer una historia clínica muy detallada para ver cuáles son las causas que lo producen. Aquí nos comenta que ya fuiste diagnosticada con colesistitis alitiásica. ¿Eso qué quiere decir? Tu vesícula biliar se inflama sin tener piedra, sin tener lodo. Pero no precisamente que esas son las causas principales del dolor de la colesistitis, que cuando la vesícula presenta piedras o lodo. Entonces, la vesícula es un órgano que interviene muchísimo en la digestión y es un órgano que tú ocupas a diario. Y va a depender principalmente de los alimentos que comas, que tú presentes o no presentes dolor. Hay unos alimentos que hacen que nuestra bilis se vuelva más espesa y hay unos otros que no. Entonces, tú para empezar debes de evitar alimentos que nosotros llamamos alimentos colesistocinéticos. Es decir, alimentos que incrementan o que hacen que la bilis sea más concentrada y que eso en un futuro te llegue a provocar piedras. ¿Cuáles son esos alimentos? Principalmente debes de evitarte la carne. Carnes y productos animales porque todos ese tipo de alimentos te van a producir lo que tú me comentas, el meteorismo, que son los gases o la inflamación del intestino. Ya que los productos animales necesitamos nosotros una mayor cantidad de bilis para que puedan ser digeridos y absorbidos por el estómago. Un trozo de carne va a tardar en hacerte digestión por lo menos de 4 a 6 horas. A diferencia de una fruta, un vegetal, una verdura, una planta, que la digestión se va a llevar a cabo en una hora. Entonces tienes que seleccionar mejor tus alimentos. Nos comentan también que le duele toda la parte superior del abdomen, que siente presión y mayormente dolor en el costado superior izquierdo y en el derecho, que la concentración de gases es mayor en esta zona y se irradia hacia el hombro izquierdo. Sí, esto es debido o esto ya nos habla de un problema intestinal, de un problema digestivo, que obviamente el intestino hace cuenta que nuestro intestino es de un calibre muy pequeño y posteriormente si la digestión es muy lenta, pues los alimentos se fermentan y producen gas. Entonces el intestino constantemente se está moviendo y todo ese aire es arrastrado y por eso en ocasiones el intestino se inflama, se engruesa y te provoca todos esos síntomas, el meteorismo, el dolor en el costado izquierdo que se te va hacia la espalda o al hombro. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer para mejorar esto? Dices que ya llevas 5 meses. Pues yo te recomiendo que cambies tu alimentación, ¿sale? Si tienes más de 35 años, lo más recomendable es que hagas por lo mucho dos comidas al día y a lo mejor una cena muy ligera para que le des chance a tu cuerpo de que la digestión se lleve de manera adecuada. Te voy a dar algunos tips. Tienes que evitar ciertos alimentos, que te digo alimentos de tipo colesistocinéticos, principalmente carnes y productos animales. Esos son los que hacen una digestión muy lenta, ¿sale? Entonces cualquier tipo de carne, carne de puerco, carne de res, pollo, tienes que evitarlo. O reducirse con su consumo máximo dos o hasta tres veces por semana, pero siempre porciones pequeñas. Nuestra medida pues es nuestra mano, ¿sale? Si tú tomas la palma de tu mano, esta es la porción de carne que a mí me corresponde, solamente la palma, no toda la mano completa. Simplemente la palma de la mano. Esa es tu medida para consumir carne. Puedes consumir carne blanca, puede ser pollo. Te recomiendo que sea una pechuga bien aplanadita. Puede ser filete de pescado. Puede ser salmón, que el salmón tiene muchos omegas y que ayuda también a todo el buen funcionamiento del cuerpo. Entonces, carnes blancas esas tres, pollo, filete o bien salmón, puedes consumir por lo menos dos veces por semana. Reduce la ingesta de lácteos. Actualmente estamos muy acostumbrados todavía a tomar leche de vaca. Entonces, leche de vaca es uno de los colesistoquinéticos o de los alimentos que provocan que la bilis se haga muy espesa. Entonces, evítate lácteos y todos los derivados de la leche. Leche, queso, yogur, quesillos, todo ese tipo de cosas también te van a provocar distensión abdominal y meteorismo. Evítate también los embutidos. Todos los alimentos que vengan procesados, empaquetados. Jamones, salchichas, chorizos, todo ese tipo de cosas te va a provocar meteorismo y gases. Harinas. Las harinas también es algo que debes evitar. Todo lo que lleve pan, todo lo que lleve que sea hecho de harina, tortillas de harina, pizzas, todo eso. Evitarlos porque eso también provoca una digestión lenta y hace que se produzcan dolores de forma innecesaria. Asimismo, también el consumo de grasas. Por ejemplo, alimentos que sean muy condimentados. Aquí en México, moles, adobos, tamales, cosas que vayan fritas en aceite también te hacen daño. Entonces, tienes que evitarlas por completo. Bebidas gaseosas, bebidas azucaradas también tienes que evitarlo. Aquí te recomiendo que lleves una alimentación muy natural. Tienes que incrementar la ingesta de frutas. Yo te recomiendo fruta jugosa. Puedes comer melón, sandía, papaya, pera, ciruela, durazno. Todo tipo de frutas. Puedes comerte hasta dos o tres frutas diarias al día. Te recomiendo que incrementes la ingesta de verduras, vegetales, plantas verdes, ensaladas. Puedes consumir, por ejemplo, nopalitos, espinacas, ejotes, calabacitas, chayote, papitas, lechuga, brócoli. Todo lo que sea vegetal, todo lo que sea natural te hace bastante bien. Así mismo, te recomiendo que lleves un plan de actividad física porque también la actividad física ya no es si quieres o no queremos. Ya la actividad física tiene que ser ya parte de nuestra vida. Tienes que hacer una caminata diaria por lo menos de 30 minutos. O si ya estás acostumbrada al ejercicio, hacer una rutina zumba, spinning, strong, lo que sea. Pero que tú hagas una rutina diaria por lo menos de 30 minutos de ejercicio. Asimismo, te recomiendo que lleves un buen descanso. Tienes que dormir por lo menos unas 7 a 9 horas diarias para que tú te sientas bien. Te recomiendo que en la noche tu alimentación sea un poquito menor. La noche en la cena, pues trata de comerte a lo mejor nada más una fruta, una pequeña ensalada, un té sin azúcar para que puedas descansar bien. Y te recomiendo también que incrementes la ingesta de ensaladas. Puedes comer, puedes comprar a lo mejor, no sé, espinaca, cale y picarte una manzana y hacerte una rica ensalada. Eso te va a ayudar muchísimo a todos los trastornos digestivos. Y algo también muy importante que nosotros como médicos recomendamos evitar principalmente estrés, preocupaciones, angustias, problemas. Porque a veces todo lo emocional también radica en el aparato digestivo. Te recomiendo que si estás cursando algún problema, alguna situación difícil en tu vida, pues que le encuentres una solución, que le encuentres una respuesta. Porque si no, de lo contrario, también se reflejan en el aparato digestivo. Y bueno, pues esas son las principales recomendaciones que te puedo dar. Te agradezco que hayas tenido la confianza de escribirnos a este noble canal. Espero que con este video encuentres la respuesta a tu duda. Y de la misma manera, pues agradezco que te suscribas al canal y que le des un like y que nos ayudes a compartirlo. Porque así como tú, hay mucha gente que nosotros vemos en la consulta de primer contacto. Y que simple y sencillamente llevando una buena alimentación, la mayoría de los problemas digestivos se corrigen. Espero que te hayamos aclarado tu duda. Gracias por escribir y así mismo a todos nuestros seguidores les hacemos la invitación para que hagan llegar sus comentarios. Cualquier duda o comentario estoy para servirles. Soy el Dr. Bernardo Velasco. Reciban un saludo cordial. Cuídense mucho. Y estamos a la orden.